Les quiero agradecer por los mil suscriptores, no pensé que llegaría a esta meta, muchas gracias, seguiré esforzándome mucho más, para poder mejorar los vídeos, solo les pido que sigan apoyando el canal, para que este canal sea cada vez más grande. ¡Suscríbete al canal! Les enseñaré las mejores misiones de GTA Vice City. Es bellísimo. Luego subí un montón de vídeos que no tenían nada que ver con GTA, como estos de acá, los cuales terminé borrando porque no tienen nada que ver con GTA, pero resubí la mayoría de esos vídeos a mi tercer canal, pero bueno, poco a poco fui creciendo más y más. Empecé a subir un chingo de vídeos que no tenían nada que ver con el canal, los cuales de alguna manera me hicieron llegar a los 500 suscriptores ese mismo año, y cuando empecé a enfocarme solo en GTA Vice City, fue cuando mi canal se estancó. Ese año no conseguí ni la mitad de suscriptores que en el 2019, estaba muy triste, ya que mi canal estaba en decadencia, hasta que empecé a subir mi propia serie de Tommy Expresidente, ya que ni Slender85 ni Nahuel Gibson subían la segunda parte de sus series, así que quise hacerlo yo. Esa serie hizo que mi canal empezara a recuperarse del estancamiento, pero no lo suficiente, estaba pensando seriamente en dejar YouTube ese año, hasta que llegué a los 666 suscriptores, y quise hacer una creepypasta a modo de chiste, estaba en duda si subirlo o no, ya que esa creepypasta no le daba miedo ni a mi hermanito de 6 añitos. Pero oh sorpresa, ese vídeo se convirtió en el vídeo más popular de mi canal en aquel momento, así que decidí subir otra creepypasta para tener aún más visitas, y ese vídeo resultó ser mucho más exitoso todavía, así que se me ocurrió una idea que no estaba seguro si podría funcionar o no, el cual era no exprimir las creepypastas, ya que poco a poco a algunos les podría aburrir y a mi se me acabarían las ideas con las creepypastas, pero como sabía que ese tipo de vídeos eran exitosos decidí subir uno más o menos uno cada 3 meses, para que así la gente nueva vea mis demás vídeos loquendo, los cuales son los vídeos principales, y al parecer funcionó, ya que ese mismo año llegué a los 1000 suscriptores, así que decidí celebrarlo con otra creepypasta, ya que gracias a esos vídeos mi canal se recuperó por completo del estancamiento, y esa creepypasta es actualmente mi vídeo más exitoso de mi canal, con más de 32.000 visitas. Pero bueno, me di cuenta de que también cada vez que mencionaba a CJ en los vídeos tenían un montón de visitas, y lo mismo con Claude, así que decidí que CJ y Claude sean unos de los personajes principales del canal, CJ reemplazaría a Lance y Claude a Díaz XD, era eso o seguir estancado XD, pero de igual forma a mi también me gustaba esa idea, y para que más gente se diera cuenta de esto decidí crearle su propia serie, la de CJ es presidente de Vice City, y fue muy bien recibida, esa serie hasta a mi me gustó XD, y gracias a mi esfuerzo logré cumplir los requisitos de la monetización pero Youtube me lo rechazó. Pero eso no importa porque no hago esto por dinero, lo hago porque me gusta y quería mantener vivo el loquendo en Vice City, ya que todos siempre hacen de San Andreas y no de Vice City, y al seguir con el canal en enero del 2022, llegué a los 2.000 suscriptores, y lo celebramos con un Preguntas y Respuestas, esto me motivó más y llegué a los 3.000 suscriptores ese mismo año, e hice un especial enseñando de cómo hacía mis vídeos, los mods que utilizaba y la forma en que editaba, seguí subiendo más vídeos y ese mismo año conseguí los 4.000 suscriptores, así que decidí celebrarlo con otro Preguntas y Respuestas, pero esta vez con mi voz XD, pero bueno, seguí con mi canal en febrero del 2023, llegué a los 5.000 suscriptores, y como no sabía que subir para el especial, decidí subir un vídeo explicando los niveles de poder de mis personajes, ya que sin darme cuenta terminé combinando GTA con Dragon Ball XD. Esto me recuerda a una vez que alguien me comentó que era un Otaku XD, solo por involucrar mucho a Dragon Ball en mis vídeos, esto me hizo reír ya que literalmente Dragon Ball es el único anime que vi en mi vida, ya que no me llama la atención el resto de animes, solo Dragon Ball, y joder ya quiero que animen la saga de Moro XD, pero bueno me estoy desviando del tema, 5 meses después llegamos a la actualidad, donde ahora mismo acabamos de llegar a los 6.000 suscriptores, y quizás esto no sea mucho comparado a lo que lograron otros loquenderos de GTA como para hacer una recopilación de lo que pasé en Youtube, pero para mi es un gran logro, además quería hacer este vídeo porque de seguro el año que viene será mi último año en Youtube, y les doy las gracias por su apoyo, quizás no muchos vayan a ver este vídeo, ya que no es ninguna parodia ni creepypasta, pero eso no importa, solo quería hacer un vídeo dándoles las gracias por el apoyo que me han dado estos 4 años en Youtube, y si no estás suscrito, pues suscríbete para llegar a los 6.666 suscriptores, y hacer otra creepypasta a modo de chiste como la primera vez, a ver si volvemos a hacer que sea uno de los vídeos más exitosos del canal XD, bueno hasta aquí ha llegado el vídeo, yo soy Nigo Loquendo y nos vemos en un próximo vídeo.